El acontecer más importante de este viernes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Tres miembros de una familia fueron asesinados en un ataque armado registrado la tarde del pasado miércoles 18 de marzo en la 6ª calle de la Colonia Covinta de la Zona 3 de la Comunidad Bárcenas-Villa Nueva en Guatemala. Las víctimas son la salvadoreña Yolanda Mendoza López de 63 años y su hijo José Sotero López de 35 años y su esposa de origen guatemalteco Claudia Alexiana de 23 años. Los tres fueron encontrados dentro de una camioneta y según el reporte preliminar de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público de Guatemala, el ataque fue perpetrado desde un pick-up. Las autoridades policiales no precisaron el posible móvil del ataque contra la familia, aunque extraoficialmente se conoció que las víctimas habían realizado una transacción de dinero por la venta de un camión. La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República presentó este viernes 20 una demanda civil por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del diputado del Partido Arena, Alberto Romero, su esposa Ana de Lourdes Olmedo de Romero y su hija Lourdes Gabriela Romero. La Fiscalía asegura que entre los tres no justificaron ingresos por más de 158 mil dólares. La documentación que lo demuestra fue presentada por personal de la Fiscalía ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro en Conjutepeque. El proceso contra Romero y su grupo familiar inició luego de una investigación de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en la que encontraron 21 irregularidades que no pudieron ser justificadas, declaró una fuente fiscal. Un soldado identificado como Mario Alonso Hernández Aldana, de 25 años, murió en un enfrentamiento con pandilleros en el municipio de Texistepeque, en la zona limítrofe entre los departamentos de Santa Ana y Chalatenango. El enfrentamiento entre pandilleros, policías y militares ocurrió el jueves. La versión oficial indicó que el soldado lesionado cayó al río Lempa y fue reportado como desaparecido por lo que se activó la búsqueda. Cuerpo fue localizado este viernes al mediodía por socorristas de Cruz Roja y guardavidas con especialidad técnica de rescate para inundaciones. En el enfrentamiento también fueron heridos dos pandilleros que también cayeron al agua y no fueron localizados, informaron las autoridades. Se desconoce si ellos fueron ubicados. Agregaron que durante el operativo incautaron una fuerte cantidad de droga y varias armas de fuego que estaban en el lugar. Una pareja fue encontrada fallecida al interior de un vehículo localizado en el autotel Masferrer, ubicado sobre la calle El Roble del final de la prolongación de la avenida Masferrer Norte de San Salvador, en la noche del jueves 19 de mayo. Las víctimas fueron identificadas como José Amaya, de 27 años, y Brenda Álvarez, de 33 años de edad. De acuerdo con información de la Fiscalía, la hipótesis preliminar es que fallecieron por una sobredosis de droga. Sin embargo, la causa de muerte será determinada por una autopsia. indicaron que los cuerpos no presentaban signos de violencia. La pareja ingresó al lugar alrededor de las 6 de la tarde y fueron encontradas sin vida cerca de las 12 de la medianoche por un vigilante, cuando éste se acercó a verificar al cumplirse el periodo de la estadía. Gracias por informarse con nosotros una vez más, los esperamos la próxima semana.